biografías. Otra fuente importante son los avisos fúnebres y necrológicas, que parecen muy desagradables pero son muy ricos en información, donde se dan cuenta de filiaciones, de vinculaciones familiares, es decir, su hijo, su nieto, su sobrino, fulano, entonces uno puede extraer información valiosa para reconstruir una genealogía. Y fuentes que llamo mixtas, donde pueden encontrarse algunas de las anteriores, que son los álbumes de familia. En muchas familias de largo arraigo, en un determinado lugar, suele haber alguien que se dedicó, generalmente son mujeres, que se dedicó alguna vez a recopilar toda esta información y sistematizarla, unificarla en un álbum. Incluso en muchos casos se preocuparon hasta por la estética, hasta por la presentación estética de esto, y suelen ser muy ricos en información. Si alguna familia lo tiene, o si algún integrante de la familia lo tiene, es bueno recuperarlo. Con respecto a la presentación de los datos, hay distintas formas. Una es en círculo, con círculos concéntricos, a modo de capas de cebolla. En un círculo central me ubico yo, cada persona que vaya a hacer su árbol. Y después en círculos concéntricos ubica en el semicírculo superior la familia paterna y en el inferior la materna, o viceversa. Y después va dividiendo esos semicírculos a medida en que se van sumando ancestros. Padres, dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, y así sucesivamente. La contra que tiene esto es que no se pueden consignar colaterales, por ejemplo, hermanos, primos, sobrinos, etc. Hay otras formas en que sí. Otro es el abanico, que es como el árbol que se va abriendo. Y en ese se consignan, a partir de un matrimonio, de un primer matrimonio, se consignan todos los integrantes de la familia que uno quiera o pueda, y va haciendo ramificaciones del árbol a medida que va necesitando. A veces se complica demasiado, por ejemplo, en familias que tienen muchos hijos, muchos descendientes, uno puede desglosar, es como si sacara un gajito de este árbol y lo plantara aparte, es decir, hace un árbol aparte a partir de una determinada rama. Y después en cascada, que es escrito en forma de párrafo o de prosa, en la cual se ubican contra el margen izquierdo las primeras generaciones, y a medida en que uno va incorporando generaciones, va corriendo un margen a la derecha. Por ejemplo, 0,75 centímetros la segunda generación, un centímetro y medio la tercera, y así sucesivamente. Con respecto a recursos informáticos, hay uno muy útil, que es el de FamilySearch, que es una página web montada por la Iglesia Mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene por norma reconstruir el árbol genealógico y ofrecerle un bautismo a los antepasados, en caso de que no hubieran sido bautizados por esa religión. Para lo cual han conformado una base de datos valiosísima de público acceso, primero microfilmado y después digitalizado y colgado en Internet. Allí se pueden consultar registros de la Iglesia Católica, microfilmado y digitalizado. Es decir, ya uno no tiene que dirigirse hacia una parroquia para pedir el libro y verlo, sino que acá los puede ver en una pantalla de computadora, en su casa, cómodo, en ropa liviana y pantufla, sin necesidad de salir de su casa. Hay otros recursos informáticos, hay páginas de la comunidad hispánica, del mundo hispánico, como Hispagen, el anillo hispánico. Hay una página web muy interesante sobre apellidos italianos, escrita en castellano, apellidositalianos.com, que administra una genealogista de Buenos Aires, Analia Montorfano, con información muy útil, incluso para personas que no tengan ascendencia italiana, porque habla de dónde hacer búsquedas, cómo proceder, algún tipo de trámite que haya que efectuar, etc. También hay recursos metodológicos que ofrece Internet, hay un par de programas de computación, en los cuales uno puede ingresar datos, como Genome o MyHeritage. El problema de estos programas es que no permiten imprimir, que para imprimir hay que pagar, y ahí está el negocio. A veces hay algunas promociones de, desde tal fecha hasta tal fecha, se puede imprimir. Es por eso que hay personas que se han volcado al de FamilySearch, en el que la impresión es gratuita. Hay algunos casos especiales a tener en cuenta cuando uno confecciona una genealogía, como por ejemplo el tratamiento de don y doña. Hasta principios del siglo XIX, es decir, hasta la primera mitad de los años 1800, se usaba este tratamiento de don, y cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, con más fuerza, algunas personas lo recibían y otras no. Esto se debe a normas propias del derecho español, que conllevan implícita o explícitamente una discriminación. No voy a ahondar en este tema, ni mucho menos justificarlo. Simplemente trato de describirlo. Ese tratamiento de don muchas veces nos parece irrelevante, pero no lo es tanto porque da cuenta de un lugar que está ocupando esa persona en la sociedad, o de un lugar que los demás le asignan en esa sociedad, y es importante consignarlo porque también hace a su identidad dentro de esa sociedad, y puede hacer que se diferencie de otra persona que no lo lleve. A veces encontramos dos homónimos, dos personas con el mismo nombre y apellido. A mí me pasó que uno lleva tratamiento de don y otro no, y cuando uno entra a investigar, son dos personas distintas, no es la misma, y con distintos padres, distinto cónyuge, distinta descendencia, etc. Es una forma de identificarlo en determinados contextos, o para determinados contextos. Otro caso es de los hijos extramatrimoniales. La genealogía debe consignar tanto los hijos matrimoniales como extramatrimoniales. Ha habido, no solo en nuestro país, digamos, en general, generaciones más atrás, en contextos más excluyentes y más discriminatorios, una tendencia a no consignar los hijos extramatrimoniales. Pero tarde o temprano se advertía la necesidad de consignarlos por distintas razones, porque terminaban siendo aceptados por la misma familia, porque terminaban siendo aceptados por la sociedad, porque lograban un cargo público importante, trascendente, etc. En este caso, hay algunos recursos informativos importantes. Uno son los testamentos, allí hay reconocimiento de hijos extramatrimoniales, y otro, a partir de la creación del registro civil, es un libro que se llama de reconocimientos, donde se efectúan estos reconocimientos, específicamente. El otro caso es el de los hijos adoptivos. Quienes conocen mi historia personal saben que soy padre adoptivo a toda honra, a lo mejor no soy la persona más indicada para hablar de esto, o sí. Pero no soy la única persona que sostiene esto. El hijo adoptivo es considerado dentro de la familia adoptiva, se considera que su familia es la familia adoptiva, porque es la familia en la cual se cría y se inserta, digamos, en la red de interrelaciones personales de esa familia. Es a través de esa familia que el chico se socializa y se integra en la sociedad. Si reducimos la filiación solamente a lo biológico, estaríamos comparando al ser humano con la genealogía de perros o de caballos, que también se hacen cuando se habla de caballos de raza o perros de raza. El ser humano es un ser cultural, espiritual, histórico, es un ser capaz de dejar registro de sus actos para las generaciones venideras, entonces no debe ser reducido solo a su aspecto biológico. Es por esto que, desde una concepción humanística, más humanística en la cual me inserto, o a la cual adscribo, el hijo adoptivo es considerado dentro de la familia adoptiva, porque es a través de ella en la cual se inserta en la sociedad. Hablo de adopciones legales, no estoy hablando de apropiaciones ilegales, que quede claro. Por otro lado, está el tema de los parentescos espirituales, es decir, los padrinazgos y compadrasgos. Sobre todo en países católicos y muy particularmente en el mundo hispano. En Hispanoamérica esto es muy frecuente, es muy común y tiene mucha fuerza. Todos sabemos que cuando hay un bautismo hay padrinos de bautismo, a veces más de una, en algunas partidas hay padrinos de óleo y padrinos de agua, y en los matrimonios también hay padrinos, matrimonios religiosos. San Juan, por ejemplo, de las mujeres que contribuyeron con la fracción del ejército de los Andes que partió de esa ciudad, la gran mayoría eran parientas del teniente gobernador de San Juan que se llamó José Ignacio de la Rosa. Yo esto lo estudié bastante y hubo una que hizo muchos aportes y que no tenía ningún parentesco sanguíneo, digo, bueno, puede haber sido por su propio patriotismo. Seguí averiguando y llegué a la conclusión de que era la madrina de bautismo del teniente gobernador. Es decir, hubo un parentesco espiritual que de alguna manera la pudo haber obligado tanto como los parentescos biológicos. Por otro lado está el tema de la psicogeneología. Es decir, este es un apartado especial en el cual Ahondo, a pedido de la persona que me invitó a dar la charla, hay una tendencia más reciente dentro de la psicología y particularmente el psicoanálisis a tomar en cuenta la genealogía de la persona que es analizada o a analizar no solo a una persona sino a toda una familia. Y en esto hay algunos aportes de algunos autores. Por ejemplo, hay un psicoanalista húngaro llamado Leopoldo Zondi que habla de análisis del destino y él dice que toda persona efectúa una... Toda persona elige los amigos que desea tener. A esto se le llama sociotropismo. Hace una elección de pareja, esto se llama libidotropismo. Una elección de profesión que se llama operotropismo. Una elección, este autor afirma que muchos seres humanos también hacen o hacemos elecciones de enfermedades. Es decir, es muy común que nosotros escuchemos decir fulano de tal no se cuida o fulano de tal hizo un cáncer, hizo un cáncer, como que de alguna manera alguno de nosotros está contribuyendo a causar una determinada enfermedad. A lo mejor no sea la única causa, pero contribuye. Eso se llama morbotropismo. Y por último, muchas personas hacen una elección de muerte. El caso típico es el suicidio, pero no solamente en los casos de suicidio. También en estos casos de no cuidarse o de llevar un determinado tipo de vida y no otro puede desembocar, puede hacer que inconscientemente desemboquemos en un determinado tipo de muerte y no en otro. A eso se le llama tanatotropismo. Hay otra autora, alemana, residente en Francia, que analizó a muchas víctimas del holocausto, Anne Anseline Schützenberger, que tiene un libro que está siendo como emblemático en esta área de conocimiento que se llama Hay mis ancestros, que habla de vínculos transgeneracionales, secretos de familia, entre otras cuestiones, trata algo que se llama síndrome de aniversario, en familias en las cuales siempre suele fallecer una persona en determinadas fechas importantes, o transmisión de traumatismos. Básicamente lo que plantea es que hay algunos mandatos inconscientes que se repiten de generación en generación y que la única forma de romper, es decir, muchas veces se consideran o se creen naturalizados y que la única forma de romperlos es haciéndolos conscientes. Por último, voy a cerrar con una declaración de principios. Todo ser humano tiene derecho a saber quiénes fueron sus ancestros y no está obligado a sufrir las discriminaciones que hubieran sido objeto ellos ni hacerse cargo de eventuales delitos o pecados cometidos por sus antepasados. Nada más. Muchas gracias. Le doy la palabra a Luis César Caballo. Mi currículum es decirle que soy un simple investigador genealógico. Me la paso en los archivos, me la paso en las bibliotecas, archivo histórico, archivo arzobipado, y voy aplicando todos esos conocimientos que les ha transmitido Guillermo de una manera excepcional y académica. Todos esos recursos los he aplicado en investigar genealogías de originarios o genealogías de indígenas de la zona de Cuyo. Sabemos que esta es una ciudad profunda, es de 1561, si se dan cuenta, perdemos la noción de que tenemos más de 400 años de historia, pero básicamente, desde el inicio, tenemos que hay tres grandes grupos españoles, originarios y esclavos que derivan en los apellidos que son tradicionales nuestros. O sea, que hay una persona que se puede apellidar Videla o Guevara o Villegas y me dice, ah, sí, yo desciendo del primer Guevara, de Juan Luis, del capitán Juan Luis de Guevara, ta, 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 pero puede ser que descienda de un originario o de un indígena que pertenecía a la encomienda del capitán Juan Luis de Guevara que le transfirió el apellido. O puede suceder que sea un Guevara o un Videla o un Villegas descendiente de un esclavo del capitán Juan Luis de Guevara. Normalmente, por la exposición de Guillermo se habrán dado cuenta que la mayor parte de la genealogía hecha es versa sobre españoles, sobre familias tradicionales. Yo para no repetirme y no duplicar esfuerzo me dediqué a investigar a los originarios y a investigar también a los descendientes de esclavos, siempre lógicamente en archivos mendocinos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre originarios. Hablamos de que había una profundidad en Mendoza. Yo normalmente trato de realizar mis investigaciones desde la fundación de Mendoza y si es posible desde antes. Lógicamente con los originarios sabemos que son de antes de la fundación de Mendoza. Lógicamente tampoco podemos profundizar mucho porque tenemos que atenernos a la información escrita de los españoles para hacer genealogía porque como dijo bien Guillermo los pueblos originarios en general no tenían escritura. Lamentablemente no podemos profundizar. Pero podemos hacer algunas inferencias en algunos casos de algunos apellidos. En el cuadro se habla de los asientos de los matrimonios y se habla del cosmopolitismo. ¿Por qué hablo de cosmopolitismo? Porque normalmente tenemos la idea de que aquí todos los que podrían descender de indígenas o originarios son huarpes pero realmente no son todos huarpes. ¿Por qué? Porque había una traslación hubo una traslación que provocaba por ejemplo que un indígena brasileño apareciera acá en Mendoza. simple. La guerra por la colonia por la colonia del Sacramento hacía que ponían a los indígenas brasileros a trabajar venían los españoles vino Pedro de Ceballos tomó a los prisioneros los llevó a Buenos Aires y de Buenos Aires los mandaban a Mendoza. Entonces terminaban aquí indígenas más traslación de indígenas que se llevaban en grupos que normalmente fueron los huarpes y que eso fueron desapareciendo se los llevaban para obras públicas a Santiago de Chile y había una traslación respecto al componente indígena. Tenemos idea de los apellidos escritos de una sola manera si ustedes alcanzan a leer la variación en la escritura del mismo apellido los alláime aláime alláime mire fíjese a Zaguate de las varias maneras que se puede escribir Chapanay que son de la misma familia y que están por ejemplo Chasnapay por ejemplo en algunos documentos yo creo que depende del oído del escribiente de turno Akinchay que realmente desciende de Joaquin Chay y aquí ya tenemos orígenes de apellido el apellido alláime se sabe de que aproximadamente en 1461 ya estaban construidos unos canales que cuando llegó Pedro del Castillo se llamaban alláime entonces inferimos que el apellido alláime es de antes lógicamente de los españoles y deriva prácticamente de un topónimo pero evidentemente es un apellido porque después lo portan personas Azaguate las primeras referencias son de 1688 cacique indígena de San Juan y etnia de Capallani con origen Tucunuco en Valle de Cacha nuestro Marcelino Azaguate es descendiente con ese apellido que porta Cruz o de la Cruz en este caso fíjense que Cruz o de la Cruz puede ser netamente un apellido español que porta un indígena o un originario suenan mucho más lógicamente originarios a alláime o a quinchay que Cruz o de la Cruz eso se debe a que los indígenas que pertenecían a la encomienda de ese español heredaron el apellido en respecto a este Cruz o de la Cruz son provenientes originarios de la provincia de San Luis y llegaron en el siglo XVIII y se establecieron en Luluta y después pasaron a barriales de Junín y ahí se fue extendiendo todo ese apellido Cruz o de la Cruz que muchos lo pueden identificar como español pero no tiene un origen de indígena Chapanay bueno quien no ha oído hablar de Martina que es un personaje netamente asociado a San Juan normalmente acá en el departamento de San Martín tenemos un distrito que se llama Chapanay y normalmente lo identifican que ese topónimo se formó por Martina y no 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 porque ya en 1747 se lo denominaba el lugar Chapanay que sale en Verdaguer y se debe a que yo interpreto que a la presencia de los abuelos de Martina que ya estuvieron mucho antes acá en Mendoza todos estos ítems están tratados en un libro no versión papel sino versión CD que se llama Algunas genealogías de originarios en Mendoza y es el estudio de esos apellidos que les estoy nombrando en el caso del apellido Espejo hice un compendio porque traté de ver los orígenes o los verdaderos orígenes de algunos militares argentinos es clásico el caso del general San Martín que dicen que era hijo de la India Rosa Huacurú y que tanto tanta fricción produce ese tema lo único que yo estoy afirmando que descendiera un indígena sino que digo que existe esa teoría el general Jerónimo Espejo que en este caso sí ha tenido antepasados indígenas les explico esto lo estoy sintetizando porque me dan muy poco tiempo y está todo desarrollado en el libro sería muy extenso el general Juan Domingo Perón que también hablaban de que era hijo de Juana de una indígena que realmente además dicen que no nació en Lobo sino en Roque Pérez o sea distintas teorías están todas consideradas y estudiadas en el caso del coronel Díaz el de la calle Pedro José Díaz hay algunos genealogistas que consideraban que tenían todos una gran cantidad de antepasados indígenas bueno lo estudié y realmente en este caso no tenía antepasados indígenas el caso del apellido Huaquinchay ellos se autodenominaban descendientes del rey rica del Perú pero lamentablemente son datos orales no hay manera de corroborar esto hay unos apellidos unos Aquinchay de San Rafael que derivan directamente del apellido Huaquinchay otro personaje que lo consideramos netamente San Juanino Guayama o Guayama según la escritura siempre depende para mí del escribiente de turno es más o menos como lo que pasó en la entrada del puerto de Buenos Aires cuando llegaron los italianos alemanes y franceses que el escribiente les hizo variar los apellidos y bueno pasó lo mismo con las anotaciones de los apellidos indígenas a los españoles les costaba el dialecto y los idiomas indígenas entonces los anotaban como yo diría por fonética bueno Guayama está considerado como un indígena sanjuanino lo que no quita que sí que haya estado los últimos estén en la zona sanjuanina pero yo detecté que hay un hay un distrito en Puerto Rico que se llamaba literalmente Guayama exactamente como se escribía desde el año 1511 donde hubo una revuelta de los indios taínos y que para mí se produjo una traslación que normalmente venía por el Perú hacia Chile y de Chile terminó en Cuyo o puede ser que sea Chile y directamente decirle por San Juan en Tracuyo por San Juan Jufré o Jofré esto es también otro caso de apellido español que portan descendientes originarios normalmente hay muchos Jufré en San Luis y en la zona de San Juan también Lencinas los Lencinas que nos remontan inmediatamente a nuestros gobernadores a José Néstor Lencinas y a Carlos Guasito Lencinas tenían una línea directa en el apellido Lencinas que descienden de originarios del Paraguay de Asunción del Paraguay el primer Lencinas fue un mestizo pero descendían de originarios en el caso de los Lencinas también hay una vertiente que eso está tratado en otro libro hay una vertiente con antepasados morenos antepasados de esclavos Palorma que probablemente derive de Panaholma de la tras la sierra de Córdoba normalmente estaban asentados en La Paz y venían desde San Luis y ahí remitimos a nuestro músico Félix Dardo Palorma Félix Dardo Palorma tenía un nombre o nombres de pilas originales se llamaba Félix Robustiano Palorma lo transformó en nombre artístico a Félix Dardo Palermo la primera referencia del apellido es 1743 Peletay o Pelaitay o Pelaitay hay como siete maneras diferentes de escribir ese apellido habla también de un cacique de la zona de Lopacto también cercano a La Paz y aquí yo hago la disquisición de que aunque no se menciona su etna parece posible considerarlo huarpe yo les dije al principio que había un cosmopolitismo indígena y que no todos eran huarpes bueno por portación de apellido los Peletay y los Allayme pueden considerarse descendientes Félix Dardo